El artista que viene a continuación es un artista que se la sabe Señoras y señores, con ustedes, damas y caballeros, chicas y niños Otro más del género del reggaetón gracias a 100.5 Y Antena 3, aquí está ¡Ciangana! No pensaste, se perto solo vos Y empieza, ha querido suele ius fiesta Sopla tú la pena, así es de acá Man, soy da, feras Sopla tú la pena, así es de acá Man, soy da, feras O험arte, con un tsunami Asar con todos como el tsunami No voy totalmente como ni a mí Esto es todo para mí Si yo no tengo quien se muere Contra esa higna que tú lo quieres Y de ninguna pared te enfieres Solo tu gancho se envíe No te entiendes, pero para ti no es suficiente No más que mude contigo No me lamentemos conversar Porque cuando discutimos Si entiendes que hace la víctima Tú gritas cosas y te vas No te das vuestras También a mí me salen la grifas No podemos conversar Porque cuando discutimos Si entiendes que hace la víctima Tú gritas cosas y te vas Tú gritas cosas y te amigas También a mí me salen la grima No te imagino que te conoces Porque son tus hijos No se te merecen Que ver a su padre en esas condiciones Te lo aconsejo Yo le doy mis razones Hablamos al menos Yo he de mis pequeños Pues esa es la cosa Mi padre no me enseñó Porque lo que te enseñó Solo es que lo contrario Porque dije yo te mando Eso no es un sueño Te lo suplico Deja de repetir Esos cabrinchos Son los que te hacen sufrir Te mantienes ciega Mujer no digas que no Dime por qué lo niegas Es cosa tuya Porque tú te dejaste Chivar, te chivar De pronto si también De qué viene te vas Mi renaz juega También a mí me sale la animada Lo que ves aquí Son la animada Me castigues Son la animada Yo soy un choro Son la animada Porque te cuesta fácil Son la animada ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Slow! 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 ¡Slow!